Gino got the sauce bitch I bounce, I'm good Le ofrecí solo sexo porque no estoy para amores, hans she say, yeah Surab, this mix sounds crazy Le ofrecí solo sexo porque no estoy para amores, hans she say, yeah Si mezclas sentimientos, hans she say, yeah Me voy a hacer realidad a todos tus prayers Ella sabe que soy un playa, cualquier cosa que diga se say, yeah Every time that we do is she say, yeah Le ofrecí solo sexo porque no estoy para amores, hans she say, yeah Si mezclas sentimientos, hans she say, yeah Me voy a hacer realidad a todos tus prayers Ella sabe que soy un playa, cualquier cosa que diga se say, yeah Every time that we do is she say, yeah Le ofrecí solo sexo porque no estoy para amores, hans she say, yeah Si mezclas sentimientos, hans she say, yeah Se enamoró cuando me vio en la TV Con drogas, armas llenas de jethery Me escribía de C, quiero ser tu bitch Baby, los dos nos podemos divertir El Moldanus conmigo quiere venir Este G no se puede resistir Esta mojada eso es por el drip Pa' tenerme a mi me debe de compartir She say, yeah Le traje par de amigas Le dije vamos a hacerlo sin mente She say, yeah Le pedí que sacara lo de mala Que fuera toda una mala She say, yeah Más con ese boy rompe las leyes Hace que cualquiera en el se estrelle Shorty me mata como lo rebota Pero muchacha vas a partir los muelles Si te gusta esta vida, los lujos, la adrenalina, la vida de un gáncer El peligro, la película que vivo Mamá sota no es porque sea cantante Más aleante por la calle de Alicante Miran mis cuello, bailan mis diamantes Mami te excita al ver como me pone Y te pone todavía aún más picante Mi piel, dejaste tu gloss Don hueles a mi perfume Dior Solo placer, olvide el amor Quedo grabada en su mente mi voz En sus nalgas dejé marcar mis manos Soy su daddy, su patrón, soy su boss Le ofrecí solo sexo porque no estoy para amores Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Y yo soy un play, cualquier cosa que diga se dice Todas las noches hasta que amanece coronados como Beyoncé y JZ Reload G desde el día en que nací Sabe que no soy ningún mequetrefe Ser un bandoboy nunca fue fácil por eso mantengo en bajo perfil La droga y la calle me han hecho así Toda mi ganga está llena de jefes Me habla de amor, la pongo a mamar No love for these hoes, I feel like a star Being a savage, young like 21 Grew up in the streets without no heart Estoy con mis negros, trae a tus amigas Esta noche vamos a hacer buenas migas Seguir hasta donde nos llame la intriga Y mañana no hay más na' Si ni yo me fío de mis sombras ¿Qué te hace pensar que me voy a pillar? Será por culo si en esta vida lo bueno y lo malo tú vienes y se va A día de hoy a nadie debo na' Solo le doy las gracias a Jah Salud, familia, dinero y ganja Puedo decir no me falta de na' Man a real bongonaya En la jungla cemento Adon da y fue ñas De nada me arrepiento Lo ofrecí solo sexo porque no estoy para amores And she say yeah, sin mezclar sentimientos And she say yeah, baby Voy a hacer realidad todos tus prayers Ella sabe que soy un play a cualquier cosa que diga she say yeah Every time that we do is she say yeah Espina Cajila, parto la hipopé yeah Lo ofrecí solo sexo porque no estoy para amores And she say yeah, sin mezclar sentimientos And she say yeah, baby Voy a hacer realidad todos tus prayers Ella sabe que soy un play a cualquier cosa que diga she say yeah Every time that we do is she say yeah Espina Cajila, parto la hipopé yeah Yeah